bueno y como recuerda ahorita hablamos y abrimos la caja del esterilizador también es excelente opción tenemos un esterilizador de vapor y un esterilizador de microondas para tener plan a y plan b plan c y plan b porque cuando hay bebés hay que tenerlos este igual lo conseguimos en amazon es súper completo y trae un esterilizador de microondas un calentador de botella eléctrico que quiere decir esto que estos conceptos en la medianoche está llorando quiere comer no tiene mucho tiempo sencillamente conectas el calentador de mamaderas y te va a calentar la manera la madera con el líquido en cuestión de segundos básicamente viene con dos baby bottles o dos biberones de 5 onzas con dos biberones de 9 onzas un chupete de 0 a 6 meses viene con un cordón para para que no se salga el chupete viene con una una bolsa isotérmica viene con dos bolsas para almacenar líquidos un nipple brush que es como un cepillo de chupeta y un milk fitting bib debe ser como no me sé la traducción al 100% pero debe ser como un babero y a pesar pues que hoy todo el mundo habla de todo el tema de lo que es lactancia exclusiva y todo lo demás que si pues es nuestra primera opción hay que tener como lo dije plan a y plan b y al final nunca sabes si vas a producir suficiente leche si no porque tienes que tener el plan b para no tener que salir corriendo y lo que nos gustó esto es que es lo más parecido a lo más parecido a lo natural y las mamaderas vienen con una válvula antipólicos porque porque tiene un agarre natural es flexible como mamá como la teta de mamá y es fácil de limpiar entonces vamos a abrirlo a ver qué es lo que trae esto si mal no recuerdo estaba el juego trae todo porque viene todo completo estaba como en 74 dólares pero en realidad si nos ponemos a sacar cuenta de cuánto costaría comprar todo esto por fuera uno por uno pues sería mucho más dinero tiene bien este es el cepillo que lo armas y lo desarmas así y es muy fácil igual se desmonta para que lo puedas meter en el esterilizador vamos a meterlo por aquí estas son las mamaderas creo que estas son las de 9 onzas exacto estas son las de 9 onzas vamos a ir sacando esto que está aquí es como el protector de calor de las mamaderas a ver la mamadera va aquí esto se tapa lo llevas en la maleta del bebé y esto mantiene el calor por un par de horas tipo termito y tiene como un agarradero el babero que dijimos un babero normal pero es como un poquito más grueso en lo que es circular me imagino que es para que no se baje igual el bebé no se mancha creo que por eso es que es más grueso nos saquemos en si lo que es el aparato a ver que trae no lo puedo abrir tan fácil porque está sellado vamos a ver que viene aquí todo eso viene en esa caja por el precio que les indiqué bien este es el chupete que viene con este es como un holder como un cargador se le pone como en un borde de la ropita del bebé y entonces evita que se caiga al piso esto que está aquí que son los dos envases para almacenar leche estas son las mamaderas de 5 onzas que son empezando los de recién nacidos y pues la chupeta no sé si logran ver la forma es lo más parecido que hay a la teta natural aquí está nunca va a ser 100% igual pero lo más parecido en caso de que necesites está esto no son chupetas tan grandes que vayan a esto que está aquí inclusive las puedes usar para almacenar la leche materna lista y aquí están las tapas para ponérselas y almacenarlas allí y esto que está aquí esta es otra de 9 otra de 5 y en sí esto es lo que es el esterilizador de vapor o sea de microondas no la puedes utilizar a vapor puedes utilizar la de microondas de repente funciona hasta para viajes porque casi todos los hoteles tienen la mayoría tienen algún tipo de cocineta o micro en la habitación lo pones aquí lo metes al microondas y listo no hay que preocuparse caben 4 botellas y van las 4 así que vamos a ver qué más queda en el en el paquete esto también está en almacenar vamos a ver qué más queda aquí todavía queda una caja y todo esto viene con su instructiva vamos a ver creo que este debe ser el calentador que esto del calentador sí pienso yo que debe ser una gran ayuda en medio de la noche este es el calentador lo mantiene conectado a la electricidad y él viene con un regulador vamos a abrir esta bolsita igual la misma marca Tommy Tide viene de 0 a 3 y la leche está aquí si la leche está fría o es leche materna que tienes tenías congelada en el banco de leche la pusiste aquí necesitas calentarla lo pones ahí directo regules la temperatura según la edad del bebé y listo va a estar en la temperatura adecuada en menos de 5 minutos entonces pues es de gran ayuda el cable es largo es blanco y viene en juego con todo entonces pues definitivamente que es una super oferta por todo lo que trae el precio me parece una buena compra ya